Me da loco, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale 1-0 1, 2, 1 1, 2, 3, 4 4 5 Oh, no Tranquilo, para abajo Vete, vete Paz A ver, la velocidad 10, 10 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 ¡Vale! ¡Gorto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vale ahí! ¡Cortalo! ¡Le levantalo! ¡Eso es de la boca! ¡Catao! ¡Ale! ¡Ale, tirate! ¡Sí! ¡No creo igual! ¡Bien! 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 ¡Bien!